Muy buenos días Katherine, excelente viernes, ya mire ya se siente el fin de semana y como todos los días le voy a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que todo mundo mire está compartiendo en las redes sociales y vamos a iniciar con este primer video que dio mucho de qué hablar. Déjeme le cuento que durante una transmisión en vivo una tiktoker mexicana evidenció que no sabía exactamente en qué país vivía, así como lo escucha. Fue en la plataforma de tiktok como un seguidor le preguntó de dónde era originaria y ella con dudas dijo que de Guanajuato, pero al cuestionar el país no sabía si era Guanajuato o si era México el país. Vamos a ver el video. ¿En qué país vivo? ¿De qué país soy? ¿El país qué es? ¿Guanajuato o México? Soy de León, chicas. ¡Jeros! ¿Cuál es nuestro país? ¡Jeros! ¿Cuál es nuestro país? ¿Sí? ¡México! ¡Ah, bueno! ¡Sí, soy México! ¡Soy México! Pues ya vimos ahí la razón por qué esta chica se hizo viral. Y vamos a continuar con otro video que ocurrió en Chihuahua un poco extraño, que imagínese salir usted a la calle y que se encuentre a varios pájaros tirados. Pues le platico qué sucedió en Chihuahua y pues a sus habitantes captaron a estas aves. En Twitter circularon una serie de videos donde se observa cómo unos pájaros muertos llamados chanates están regados, mire, por todas las calles. Las autoridades de la localidad informaron que un veterinario zootecnista aseguró que las aves se intoxicaron con el humo de algún artefacto, de algún calentador. ¿Usted cree? Vamos a ver el video. Y usted sabe que aquí en Tendencias nos encantan los videos de animalitos, de mascotas y no podíamos dejar de pasar por alto. Este video que también se volvió viral, pero en Instagram le comento que trabajadores de un restaurante captaron el momento en que una ardilla toma refresco de la máquina dispensora. Fue a través de Instagram como los jóvenes compartieron el video y se ve cómo el animal disfruta de su refresco. Mire, light. Ahí está probando un refresco, luego otro. Y pues los chicos comentan que ya es común que la ardilla vaya todos los días a tomar ahí refresco. Vamos a ver el video. Pues esos fueron los videos más que han estado en Tendencias este viernes. Espero que le haya gustado y que también aproveche y lo comparta en las redes sociales y lo invito a que también nos siga otra vez en las redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Mi nombre es Carlo Mocigo y nos vemos hasta la próxima semana.